Quiero decirte mil cosas, mil cosas hermosas Que llevo en el alma por mi gran amor Pero no hay voz en mi boca, un ramo de rosas Serán las palabras de mi corazón Todo lo que pueda darte siempre te daré Eres lo más importante y para ti seré Solo para ti es mi vida entera hasta que muera Solo para ti bajaré las estrellas para que me quieras Y toda la vida seré para ti Déjame entregarte ese amor que tengo Solo para ti Todo lo que pueda darte siempre te daré Eres lo más importante y para ti seré Solo para ti es mi vida entera hasta que muera Solo para ti bajaré las estrellas para que me quieras Y toda la vida seré para ti Solo para ti es mi vida entera hasta que muera Solo para ti bajaré las estrellas para que me quieras Y toda la vida seré para ti Seré para ti Gracias por ver el video.